Como ya sabéis el año pasado, vuestro pana hizo de todo Contratos para skins de top 1 del mundo Contratos para armas muy caras para tener yo Conseguimos, yo que sé, el mariposa zafiro Completas locuras Y hay algo que ya estáis echando de menos Y en efecto son los contratos A por el AK, Case Hardenet, Factory New, 661 661, queda mejor Con Stata, el arma de un millón de dólares Esos vídeos se dejaron de hacer porque por fin apareció esa skin Estaba creada, no se sabe hace cuánto se creó Pero apareció la skin Claro, ¿qué pasó? Que ya no era lo mismo Porque yo antes solamente tenía que conseguir que saliese 661 Daba igual el float, daba igual todo Cuando salió esa skin, dije, pues mira, hay dos opciones Uno, que no lo vuelvo a intentar en mi vida porque es tontería Porque si sale otra 661 ya no va a valer lo mismo Porque hay dos Y la otra opción era intentar sacar ese AK Pero con un float del horror Para que fuese la skin con diferencia más cara del juego Este vídeo yo lo iba a subir a inicio de año Pero no sé qué pasó, a la gente se le fue de las manos Y las Dragon Tattoo, que son las Glocks Con las que se pueden conseguir esta skin Pasaron de valer 180 a 220 pavos A 400 Y siguen valiéndolo O sea, cuando se reveló este AK La top 1 del mundo En vez de hacer el efecto contrario Y que la gente no tuviese interés Y dijese, ah, hagan por culosudo de intentarlo Hice el efecto contrario La gente lo intentó más fuerte No es coño Hoy os traigo un vídeo en el que si conseguimos un AK Vamos a tener un AK Case Harden Factory New con doble cero Cosa que es súper complicado de tener Porque, de verdad Ahora os lo enseño Los fillers para conseguir un AK Con Star Trek Factory New Ya es complicado A conseguirla con dos ceros Es una fumada Pues si en este vídeo sacamos un solo AK Tendré un AK con dos ceros Pero es que como caiga la 661 Así que nada, antes de empezar con el vídeo Os doy mi opinión Y es que como veis aquí dicen Factory New, Star Trek La oferta tal Ha puesto vendido Claro, la gente al ver esto Dice, oh, se ha vendido tal Claro, aquí, con mi opinión Dos factores Es el primero Un streamer llamado TraceWreck Iba a hacer un opening de 80.000 pavos Para intentar conseguir el AK-661 Factory New Star Trek En la caja Eso ya tuvo que agobiar un poco al dueño Segunda cosa El dueño quería dos millones Se inventó que había ofertas de un millón y medio De no sé qué Y que había declinado un montón de ofertas de un millón Que quería dos millones A mí eso me olió a culo de mono A mí yo creo que nunca le ofrecieron más de un millón de pavos Y aquí, como veis, dijo No tengo la libertad de poder decir Cuál fue la cantidad exacta Pero lo único que puedo decir Es que se rechazaron Varias ofertas de un millón de dólares Claro, ¿qué pasa? Esto se rechazó Cuando se hizo viral lo del AK Y toda la gente estaba con el fomo de Hostia, el AK, la locura, tal Estaba en el peak máximo de todo De morbo De marketing, de todo Y en ese peak Pues claro ¿Podrían ofrecer un millón? Puede ser Mi opinión Yo creo que la ha vendido por menos de un millón de pavos Porque si la ha vendido por más de un millón de pavos Lo dice Mi opinión es que la ha vendido por menos de un millón Pero el dueño ha pedido que no se diga Para que la venda en un futuro por un millón mínimo Haciendo creer a la gente que la ha comprado por un millón Así que nada Sentaos Coged palomitas Eh, coged Así, ¿vale? La gente de la TAM No las cojáis de otra forma Porque Empieza el vídeo y vais a flipar Antes de seguir con el vídeo, chicos Este vídeo está esponsorizado por Keydrop Una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos Hacer batallas con amigos Radear a la skin de tus sueños O retirar las skins que más me gusten Así que si queréis probar la página Ya sabéis que si usáis el código tarifa Os darán un 10% extra de depósito Podréis participar en los sorteos Del calentario de mayo Y sí, para el que no lo sepa Como veis, este mes tenemos sorteos diarios Todos los días a las 9 Hora española Tenéis un sorteo de mínimo 1000 pavos En el que, bueno, pues si habéis depositado los últimos 14 días con mi código Podréis participar Bueno, para empezar, como veis, estamos en el inventario Solo hay que hacer así Y abrir este cajón Literalmente ha sido una de tiempo de farmear Y una de dinero Aquí lo estáis viendo Esto es una locura, ¿vale? Yo compré a Dragon Tattoo de estas A 180, 200 pavos Con buen float, como veis Claro, ha pasado tanto tiempo Porque ahora mismo todas estas valen 500 pavos Y no es coña Valen 480, 500 pavos En buff Que ya no puedo usar ni buff O sea, que encima será más caro fuera Como veis, tengo 10 O sea, si yo dijese No hay vídeo Conseguiría de vuelta 5k Habiéndome gastado yo 3 O habiéndome gastado yo 2 largos Esa es la primera cosa Que voy a hacer un vídeo Que me ha costado menos Pero ahora está valorado en 5k Solo esto Y bueno, ya si sumamos todo esto Ya se me va de las manos Pero es una locura ¿Por qué ha sido tanto tiempo farmeando esto? Vale, chavales Tenemos todo fuera Sin más dilación, chicos ¿Cuál es el plan? El plan es el siguiente Actualmente tenemos 10 Glock 18 Dragon Tattoo Son las únicas que nos sirven en estos contratos Porque sus compañeras Que para que no sepa quiénes son sus compañeras Son la M4 Dark Water Y la USP Dark Water Están limitadas de Float Es decir, no existen en Factory New Existen máximo en Minimal Wear Necesitamos ítems con mejor Float La única que hay, Dragon Tattoo Por eso también se fue de precio Entonces actualmente tenemos 10 Dragon Tattoo El plan inicial en caso de que todo salga mal 2 de ellos con 3 Dragon Tattoo Y 1 con 4 Lo que saldría algo así En los contratos en los que hay 3 Glock Dragon Tattoo Tendríamos lo siguiente 15% AK Doble 05 Factory New Star Trek Es una locura 15% El resto de porcentajes No están mal Porque puedo usar todo Todo puedo usarlo para otro vídeo Pero me la pela todo Lo único que voy a pedir que no caiga Es la Desert Eagle Como caiga la Desert Eagle Hypnotic Me da algo El contrato Con 4 Dragon Tattoo Sería así 20% AK Case Harder 20% Desert Eagle Hypnotic Otro 60% Pues será otra cosa Como veis porcentajes del horror Ahora mismo tenemos 3 contratos Y a mi lo que me gustaría Sería convertir los 2 contratos Con 3 Dragon Tattoo Es decir los 2 contratos De 15% En contratos de 20% ¿Cómo vamos a conseguir eso? Haciendo la siguiente tontería Y es que como veis he comprado 93 X de titanio Aquí hay 3 de estas de colmena He comprado un trillón de skins Como veis Las cuales nos van a servir Para hacer estos contratitos Que veis aquí Yo meto un ítem de estos El resto meto estos fillers Pam 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 Y como veis tendremos 2,56% de Dragon Tattoo Factory New Con un flat del horror 2,56% de una USP Dark Water Con un flat malo Otra M4 Dark Water Con un flat malo Que yo creo que podríamos incluso meterlo en el contrato Habrá que verlo Pero vamos a pensar que no Y luego tenemos como veis 23% de conseguir esto de aquí Aquí ¿Qué me interesa? Muy sencillo Estos de aquí son los fillers buenos Estos ¿Vale? Como veis superarían los que ya tenemos O sea que nos darían mejores fillers Para hacer mejores contratos Y luego tenemos esto aquí Esto no nos mejora ¿Vale? Porque todo lo que tengo comprado yo Es mejor que esto O sea que las bretas es palmar Y la 5x7 case hardener No es palmar Porque me la quedaría Y si nos cae un pattern Tier 1 Podríamos recuperar bastante pasta Porque valen mucho dinero Es decir Si nos cae una blue chain En 11 contratos Tendremos un 25% De sacar una locura de esta Es imposible Un 2,56% Pero si cae Se rentan todos los contratos de golpe Ya os digo Son contratos en los que no No pierdo Son contratos en los que vamos a hacer Más fillers con mejor float Y en los que he metido una bala Por si quiere sonar la trompeta Vamos allá va 11 contratos chavales A intentar conseguir Otra dragon tattoo Para hacer más grande los contratos En caso que no lo consigamos No pase nada Porque podremos mejorar Los contratos Así que vamos allá 3,2,1 ¡Pum! No está mal Es un filler que nos sirve Nova Factory New Inspecciono 2 ceros y un 2 Está perfecto Lo importante chavales Es no sacar las bretas Las bretas es lo peor Y como caiga una dragon tattoo Me quedo loco Os lo digo en serio Es lo bueno Que cada vez los flats Van a ser mejores Aunque estoy metiendo Los peores joven ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Una gold gem! ¡Hostia puta! Esto es... ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo! ¡Que esto es muy dorado, eh! ¡Hostia puta! ¡Esto es muy dorado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es el cero de oro! ¡Esto es el cero de oro! No me lo puedo creer Esto es... Esto es una gold gem 100% Me la pela lo que valga Me la quedo ¡Hostia puta! No me lo puedo creer Bueno, chavales, ya Cabe como cabe este vídeo Tenemos una gold gem 5-7 O sea, puede que no sea gold gem del todo Porque le falta esto de aquí Pero es una locura ¡Es una locura! Y el 3 Gold gem ¡Vamos, va! Siguiente ¡Pum! ¡Uy! Se ha bugueado Otra nova Otra nova 2 ceros Estamos con los peores flat Y son 2 ceros Y un... Bueno, está fenomenal No es coña, chicos Que echaba mucho de menos Hacer estos vídeos, eh La putada es que son muy caros Pero, eh... Lo bueno es que ahora Voy a intentar traer siempre Una vez al mes Un vídeo guapo Una vez al mes Un vídeo así de guapo Porque lo echaba mucho de menos Lo disfruto mucho Son caros Pero yo creo que nos gustan a todos ¡Vamos, va! Dragon Tattoo ¡Pum! Bueno, otra No me lo puedo creer Es bonita, eh Es bonita Es bonita Es bonita Pero esto es una... No vale para nada Nada, esto es una cosa normal De verdad Va, seguimos ¿Vale? Bien, de momento no nos ha dado nada Que no nos sirve Este flat ya tiene que ser mejor Que el anterior Ahí está 3019 Factory new Esto vale mucho dinero Siguiente ¿Vale? Otra, bienvenida Bienvenida Perfecto Esta tiene que tener mejor flat aún Ahí está 3017 ¡Qué locura! Va, chavales ¿Tenéis fe, sí o no? ¡Pum! Bueno, otra Esta es bastante bonita también Bienvenida a la colección Pequeña Ay, Dios, chavales Queda poco, eh ¡Pum! Otro flat No está mal ¿Esto qué será? 3014 Capaz, eh Ah, no, pues mira Este ha salido peor Vaya, qué locura Va Dragon Tattoo Ay, la primera en la boca A ver, a lo mejor tenemos suerte Y tiene suficiente Float 2011 2011 Nos sirve Nos sirve porque ha caído al final Nos sirve, no es coña Chavales, quedan dos contratos Dragon Tattoo Joder Bueno, otro filler No está mal, no está mal Me sirve Me sirve otro filler Aquí lo veis Otro filler 3016 Con StatTrak Con StatTrak Es que tiene StatTrak Que se nos está olvidando Y ya para terminar La última Bueno, como que haya aquí la Dragon Tattoo Puede que me dé hasta cosa usarla De lo gorda que va a ser 2,56 Dragon Tattoo 7,5 en total Vamos Dragon Tattoo No No ha quedado ninguna Dragon Tattoo Pero lo que acabamos de crear Son los mejores files Que vamos a usar el día de hoy No es coña Van a ser 3 contratos Chavales, solo pido una cosa Tío, de verdad 15% 20% Es muy jodido lo que estoy pidiendo Solo pido obtener un AK Sé que va a ser imposible Que caiga 661 Yo no sé Si cae 661 Es porque somos los elegidos O sea, si consigo el AK 661 De un millón de pavos Con dos ceros La dificultad realmente es La que estamos viendo ahora Y es que en este vídeo Puede que no caiga ni el AK Solo pido un AK, tío De verdad No pido 661 Solo un AK Quiero una de recuerdo Por favor, te lo pido Joder Vamos allá 1, 2 y 3 Las 3 Dragon Tattoo Están dentro Primer contrato, chavales Solo quiero un AK Solo quiero un AK 15% chicos De crear un AK Doble cero Por si alguien no sabe la dificultad Que es esa Que se ve en un momento Solo hay 92 AKs En el planeta Tierra Factory New Con dos ceros Esta track 92 Va, por favor, AK 3, 2, 1 AK Bueno, la primera en la boca Primera en la boca Venga, va, tío Por favor Primer 15%, 30% Por así decirlo Palmao Lo voy a decir de otra forma Este vídeo, ¿vale? Vamos a hacer de otra forma esto 400 400, 400 400, 400 ¿Vale? 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Aca, por favor 3, 2, 1 Aca No 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 Como sea 661 Me muero No, por favor No No, 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 no 9, 6 Madre mía 9, 6, 5 3 ceros 3 ceros y un 4 3 ceros y un 4 ¿Qué es 3 ceros y un 4? Os lo enseño La 21 del mundo Eso es lo que acabamos de crear En fin Vídeo de 6 meses de farmeo 400 400 400 400 Tarifa como que 400 Tiene un 0, 1 Tiene un 0, 1 Tiene un 0, 1 Tiene 2 ceros y un 9 2 ceros y un 9 ¿Cómo no va a valer cada una 400? ¿Entendéis, no? Porque es cara Porque es que son todas doble 0 20% Aca Keysharden Quiero una para el recuerdo, por favor Fuera coña, chavales Sabéis que en universo paralelo Yo ahora clico Y sale la 6, 6, 1 En la pantalla Con doble 0 Hay un Tarifa que vive eso Y hay un vosotros Que también vive Como nos pasa esto Y lo veis en el vídeo Y no os lo creéis Pero hay una peor No creo que sea ahora Pero bueno Por favor, un like más que nunca De verdad, chavales Parad esto Darme un like Solo por la saturación Que he sucedido Han sido 6 meses farmeando Esto Este contrato de aquí Son 2K Son 2K Por favor Un like Solo para sentir que os ha gustado Me agradece la tontería Pero yo de verdad miro los likes Para saber si os ha gustado Por favor, un like Para por lo menos saber Que mereció la pena Pase lo que pase Gracias por el apoyo Bueno, chavales Hemos sacado a 25 el mundo ¿Qué os parece? Ya está Sangre fría Literal Sangre fría 25 el mundo Conclusión Hemos atinado la colección correcta Pero el ítem erróneo Como esta semilla Sea una Blue Gem Me va a dar algo Porque literalmente Por no haber atinado El otro 15% He perdido una Blue Gem Y me va a sentar muy mal Esto es lo que hubiese salido Si hubiese salido una K En vez de la Deagle Que tiene azul aquí Pero aquí tenía mucho amarillo Podríamos haber tenido esto Hostia, puta Literalmente así Con doble cero Igual que este tío Pero nos ha caído Esta puta mierda La 21 el mundo Sin más, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Nos llevamos una Gold Gem Y ya está Es lo que hay Es lo que hay Esto es la volatilidad Puedes ganar un millón de euros Como que puedes comerte un culo Espero que os haya gustado el vídeo, corazón Nos vemos en el próximo, putos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil